Música Hablemos sobre nuestro patrimonio junto al museólogo Raúl Céspedes Valenzuela y un interesante invitado Maray TV presenta Casos y Cosas del Patrimonio Cultural Amigos de Maray TV Edición muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Casos y Cosas del Patrimonio Cultural hoy con una invitada muy particular que dice relación con la artesanía la artesanía es el trabajo que se realizan ciertas personas que hacen creaciones relacionadas con nuestro pasado con nuestro patrimonio, con nuestra historia especialmente en nuestra región y los productos artesanales que nosotros vemos en estas muestras que se llaman Ferias Artesanales justamente es una exhibición de estos objetos que ellos han creado con sus manos y fundamentalmente acompañado con algunos medios mecánicos pero fundamentalmente el producto acabado es lo que nosotros podemos entregar las Ferias Artesanales exhiben en nuestra región, en nuestra Chile un producto que es muy importante porque estos productos que se exhiben en las Ferias Artesanales y justamente este mes, que es el mes del patrimonio corresponden a patrimonio cultural tangible hoy tengo la grado de presentar y tenemos una invitada con mucho carisma y con mucho afecto ella es una amiga, la señora Ana Alfaro Alcota que hace muchos años que se dedica a Copiapina y fundamentalmente, ¿cierto? ella exhibe sus trabajos en una Feria Artesanales que está en la Plaza de Copiapó pero fundamentalmente lo que plasma en esta Feria y en su stand es el talento que haya relacionado todo este tiempo Anita, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar acá Buenas tardes, don Raúl Bueno, vamos a partir un poco la conversación que nos congrega acá, esta tarde, acá en nuestro programa ¿Cómo se motivó o desde cuándo realiza usted esta actividad artesanal? Bueno, hace 20 años empecé haciendo aritos y pulseras empecé a compartir con diferentes artesanos y a aprender de ellos aprendí a trabajar el mineral en sus diferentes formas y a descubrir que al turista o al atacameño le gustaba tener este tipo de trabajo una motivación especial trabajar con la identidad del minero o del atacameño de decir de qué vivimos, qué comemos de cómo nos vestimos pues nos vestimos porque tenemos una zona minera esa es nuestra actividad realizada hace 20 años y que algunos copiapinos no sabían Exactamente, hay mucha gente que desconoce esta realidad a pesar que viven en esta ciudad viven en esta región que también tiene muchos matices y raíces, como usted dice Anita de una esencia minera maravillosa ¿Qué áreas de esta artesanía desarrolla usted en particular? Bueno, yo comencé trabajando con alambres de cobre y minerales distintos minerales muy lindos las crisocolas, las malaquitas, las atacamitas en todos mis arreglos había permanentemente el mineral como esencial como distintivo además de trabajar la resina con mineral molido destacando que se puede no solamente vender la alegoría o el recuerdo sino que también hay otras técnicas que pueden abarcar el mineral además de hacer una recuperación del arte rupestre de la finca de Chañaral que eso me ha traído mucho, mucha satisfacción Qué importante lo que usted dice porque no sé si los amigos que nos ven usted señora, usted señor usted joven finca y señalarle un lugar maravilloso donde hay un vestigio importante de lo que fue el arte rupestre lo que estas culturas plasmaron en la roca que se puede ver, que se puede acceder y justamente nuestra invitada la señora Anita Alfaro es la que ha plasmado todo este arte en algunas reproducciones ¿Por qué cree usted o por qué usted se embulló se comprometió qué le pasó al trabajar en especial con este tema? Bueno, esto es producto de una invitación a participar en un seminario en la carrera de diseño gráfico y publicitario de la Universidad Santo Tomás Anita María Trujillo me pidió la colaboración de sacar un producto referente al tema de la finca de Chañaral lo cual me trajo más magia porque tuve la posibilidad de comunicarme con mis ancestros de descubrir su cotidiano vivir su mágico vivir en esta pictografía al estar trabajando con el material se provocó la magia porque empecé a descubrir cómo ellos vivían cómo llegaban sus mujeres a parir cómo seguramente enterraban a sus muertos las ceremonias místicas la relación que tenían con la naturaleza con el sol con el aire con la tierra entre ellos la unión que tenían y este asentamiento es un oasis o sea pertenecía a todas las comunidades que transitaban por este lugar e iban a vallenar e iban a serena luego retornaban por lo tanto todavía tiene esta magia porque no se ha perdido todavía está la naturaleza todavía dejaron estos vestigios que gracias a esta actividad que me propusieron pude plasmarlo en trabajos en platos artesanales en cuadros recuperando la forma el color el mineral que se usó para realizarlo y este material ¿se ha puesto en algún lugar como fueres regionales nacionales o algo así? sí mire fui invitada al mall plaza real al mall plaza de Copiapó también he estado en actividades del consejo nacional de la cultura también he estado en Santiago exponiendo frente a la moneda por la por el servicio nacional de la mujer indígena allá he llevado mis trabajos y he representado muy bien a mi región realmente un tremendo orgullo tenerla acá porque es esencia digamos que usted lleva en su sangre digamos la está plasmando y la está mostrando en otras partes de Chile gracias qué bonito me alegro mucho muchas gracias al poder por ejemplo usted realizar esta actividad ¿cómo cree usted que ha aportado? ¿cuál ha sido su aporte al patrimonio cultural tangible de nuestra región? bueno yo creo que ha aportado con mis trabajos con un enfoque netamente de recuperación así como está la finca Chañaral en el arte rupestre también he trabajado con la locomotora la copiapó en cobre también la estoy trabajando en cerámica en cada souvenir que produzco le pongo una impronta que es atacameña que es copiapina y que habla de nosotros es maravilloso porque justamente y ojalá que la gente que nos está viendo pueda ir a ver esto pero aparte de eso darse cuenta que justamente en esta ciudad en esta región y en esta provincia comienza la historia de Chile si exactamente y usted está plasmando justamente eso que es la esencia tenemos mucho tenemos el desierto más árido del mundo tenemos que el pisco es copiapino el más antiguo del mundo tenemos la copiapó en 1851 construida con dinero con la economía de la zona tenemos demasiado ícono demasiada belleza que rescatar demasiado que entregar a nuestros atacameños para orgullo de ellos realmente me hace feliz recuperar me hace feliz sentarme en un mesón sabiendo que estoy cooperando con la identidad de la zona que ya no es solo minera sino que también tiene arte rupestre tiene paleontología tiene una parte agrícola potente por el lado de Vallenar o sea somos muy ricos en todo esta tierra generosa ojalá la gente la perciba así porque tiene para todos me parece absolutamente de acuerdo y es muy emotivo lo que usted dice y que mensaje nuevamente le enviaría a usted a la gente que nos está viendo hoy día en nuestro programa sobre para que ellos vayan a ver estas ferias artesanales bueno invitarla acercarse porque va a encontrar un mundo más natural va a encontrar expositores sanos alegres con mucha creatividad diferentes técnicas para que ustedes puedan adquirir algún producto que lleven patrimonio a su casa no solamente que el turista compre sino que ustedes también lleven patrimonio a sus casas y enseñenlo a su familia esta es una actividad de familia el pintar el trabajar con la cerámica el trabajar con el alambre de cobre la lámina de cobre es de todo se puede hacer podemos acrecentar mucho más cultura creemos cultura porque en nuestra en nuestra ropa como nos vestimos hacia afuera como nos proyectamos eso los invito a descubrir un mundo que es muy lindo y sobre todo con mucho patrimonio y a ustedes le va a dar orgullo decir esto lo llevo de mi Atacama se lo pueden llevar a cualquier parte del mundo con orgullo van a sentir cuando lo vean como tira la tierra muy pocas personas de los que nos están viendo sienten eso y de ellas pueden motivar a la familia a los jóvenes a los papás a las mamás a los niños para que efectivamente comiencen a comprometerse con esto insisto este mes de mayo es el mes del Partido Mundo Cultural y justamente quisimos invitarlo a usted para este ciclo porque de alguna forma es fundamental digamos que una persona que ha vivido que tiene una esencia importante en sus raíces de su familia pueda motivar y mostrar que esas cosas se pueden hacer y la forma que usted las hace bueno agradecer don Raúl sus palabras realmente es una alegría para mí sentarme al mesón y poder hacer algún trabajo pensando en que vamos a aportar en patrimonio y en cultura para la zona si es muy lindo vivir en la artesanía es sano es noble bien Anita no sé si quieres agregar alguna otra cosa que se te haya olvidado algún mensaje para alguien en particular tus colegas no sé algo no un agradecimiento especial a Ana María Trujillo ajá profesora de diseño y también artista porque ella puso de la Universidad Santo Tomás de la Universidad Santo Tomás porque ella puso la conocemos un saludo para ella me puso una bendición en mis manos que yo no sabía que iba a hacer este trabajo pero me ha traído muchas satisfacciones gracias Anita gracias a mi madre Normita Alcota a mi familia que eso es mi apoyo agradecer a mis colegas en la plaza en la feria a Pedro Pablo Zapata porque ella lleva muchos años y en estos años ¿es el nombre perdón de la feria? podría repetirlo para que la gente sepa la feria se llama Pedro Pablo Zapata Pedro Pablo Zapata ¿quién fue este señor? un artesano perfecto uno de los primeros artesanos que ayudó a Pedro León Gallo genial en aquella época ¿te das cuenta como la historia se empieza a... claro él era como su mano derecha en lo que hacía Pedro León Gallo genial y uno de los primeros artesanos y por eso se escogió el nombre en honor a un artesano que lindo bueno como ustedes ven amigos amigas de Maray Televisión creo que hemos comenzado bien este programa del mes del patrimonio cultural motivándolo a ustedes para que vayan ¿cierto? para que se motiven para que valoremos lo que tenemos acá la historia se plasma en artesanía como lo que hace nuestra querida invitada Anita Alfaro Alcota y nada más que agradecerle sinceramente Anita su venida en su privilegio muchas bendiciones y que siga adelante entregando su talento su creatividad así que muchísimas gracias muchas gracias a usted por su tiempo por su cariño gracias por recuperar patrimonio muchas gracias y con ustedes amigos de Maray Televisión un nuevo una nueva programa de los casos y cosas del patrimonio cultural la próxima semana donde tendremos un invitado tan importante como nuestra querida invitada de hoy Anita Alfaro Alcota muchas gracias Maray TV presentó al museólogo Raúl Céspedes Valenzuela y un interesante invitado en casos y cosas del patrimonio cultural